Redken creó curvaceous para obtener lo mejor de cada cabello rizado y esto es gracias a los cristales de azúcar y también al aceite de moringa que contiene sus productos tenemos un shampoo crema y un acondicionador increíbles los cuales podrás utilizar todos los días en la regadera para obtener rizos definidos y suaves y humectados ahora bien esta familia de producto obtiene hair care y también tenemos styling tenemos 4 fabulosos productos los cuales contienen los mismos ingredientes de toda la familia de curvaceous pero la diferencia es la presentación y las texturas del producto podemos ver aquí como tenemos algo un poco más líquido tenemos algo cremoso tenemos algo en mousse y tenemos una renovación en producto que es un gel con una crema mezclado increíble los cuatro productos son ideales para cabello rizado sin embargo dependiendo el rizo que tú tengas o también la cantidad de cabello o por qué no tus preferencias donde puedes ver que te gusta algo más suave o a lo mejor te gusta lo que tiene mayor fijación eso es lo que te podrá permitir obtener el producto adecuado de curvaceous para peinar tus rizos claro por supuesto la recomendación de un profesional siempre será el ideal para poder escoger la mejor elección no te olvides de curvaceous porque el rizo está a todo lo que da en la moda